Hola hola, esto es Bianco con Arizona en español y ahora vamos a hablar de lo que se viene para Juventus este fin de semana, un fin de semana crucial, no solo por el partido que tiene la Juve, sino también lo que va a suceder en canchas como el San Siro, por ejemplo, donde albergará el partido Milan-Atalanta, lo que va a suceder con el Polonia contra el Ela Verona, que muy probablemente saque un buen resultado, y obviamente lo que representa el partido de Juventus-Frosinone a jugarse este domingo para la Juventus. Un partido que hay que decirlo, se va a jugar a las doce y media del mediodía hora italiana, es decir, muy pero muy temprano para todos nosotros en Latinoamérica, que nos va a tocar desvelarnos un poquito y hacer ese esfuerzo. Otro dato no menor es que el Allianz Stadium va a estar nuevamente sold out. Este sería ya el undécimo sold out de la temporada. Han sido nueve sold out en Serie A y dos en Copa Italia. Definitivamente el tifo Sibianconeri le está dando el apoyo a pesar de este último mes tan negativo e inestable para Juventus. Una de las noticias que hoy, viernes 23 de febrero, tuvo mucho eco fue la presencia de Alexandro en la continaza. Alexandro no se había venido entrenando por una molestia muscular, pero hoy se entrenó y se dice que pudiera estarle disputando la titularidad a Rugani este domingo. Veremos, ya hablaremos mucho más sobre la formación, pero de entrada hay que decirlo y hay que decirlo en mayúsculas. Este va a ser un partido sumamente complicado. Tal vez no tanto por el rival, hay que recordar que Juventus acaba hace un mes y medio de ganarle al Frosinone 4 por 0 en Copa Italia. Pero va a ser un partido complicado por el mal momento deportivamente que pasa la Vecchia Signora. Tenemos casi un mes sin ganar. Desde el partido con Empoli y con Inter, pues se ha dado la impresión de que el equipo dejó de creer que tiró la toalla. Y también es un mal momento en lo mental. Si mal nos recuerdan, a este equipo le cuesta reaccionar después de un gol. Le cuesta reaccionar cuando se encuentra en un momento tan complicado como este. No logramos salir de ese bache. Y por todo esto, es que el partido contra Frosinone va a ser difícil. Y dicho todo este preámbulo, pues no es el momento de bajar los brazos. Nos estamos jugando el segundo puesto. Y hay que decirlo, el segundo puesto de la Serie A representa entre 2 y 3 millones de euros más con respecto al tercer lugar. O sea, hay un incentivo monetario y financiero detrás de todo esto. Y que a Juventus le vendrían bien 2 o 3 millones más. Sobre todo en este periodo tan complicado financieramente hablando. Y este segundo puesto, además, también nos clasificaría directamente a la Supercopa. A una Supercopa que no jugamos este año y que también conlleva premios y un factor económico. Y también hay que decir que queda la Copa Italia. Y la Copa Italia hay que ganarla a como dé lugar. Esta final, o llegar al menos a la final, también nos aseguraría la Supercopa. Pero ya se fueron rivales como el Inter, como el Milan, como el Napoli. Rivales de peso y que la Juventus tiene el camino libre. Vamos, básicamente un poco más accesible para poder ganar esta competencia. Así que este domingo es esta oportunidad en casa, a estadio lleno, con un equipo casi completo. A excepción, bueno, de que Alexandro no llega al 100%. De Xiglio, Kinn o el mismo Perín están lesionados. Pero es el momento de tomar riesgos. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa, de mandar una señal fuerte de que queremos ir por nuestros objetivos. Por nuestros nuevos objetivos. Es decir, consolidar el segundo lugar y avanzar en Copa Italia hasta ganarla. Vamos a hablar ahora un poco sobre la formación. ¿Cuál va a ser la formación de Juventus para este domingo? Mucho se ha hablado de una posible transición a un 4-3-3. Y yo no sé si la vamos a ver el domingo. O al menos me parece de que por lo menos no será de entrada. Creería que en la alineación titular vamos a salir con un 3-5-2. Y la gran noticia va a ser si va finalmente Carlos, Charlie, Alcaraz en ese tridente del mediocampo junto a Locatelli y junto a Rabiot. O no. O si nos quedamos con el tridente de McKenny, Locatelli y Rabiot. Y por banda siempre tener a Cambiazo y a Kostich. Si va a Carlos Alcaraz, entonces en ese caso muy probablemente, como lo indica ya la Gatseta de los Portes este día, iríamos con McKenny por derecha por Cambiazo finalmente en su posición natural por banda izquierda. Y tendríamos a Alcaraz que jugaría esta especie de volante, vamos, un poco trecuartista, digamos. En un 3-5-2 que pudiera en algunos lapsos del partido transformarse en un 3-4-1-2 con Alcaraz detrás de Blaovic y de Chiesa. Un Chiesa que regresaría también a la alineación titular. Volveríamos a ver probablemente esta dupla titular de Chiesa y de Blaovic. Que ha tenido un buen inicio de temporada. Luego, bueno, la poca continuidad que ha tenido Chiesa, las lesiones, etc. Han dado lugar al ascenso de Kenan Yildiz, por ejemplo. Pero que para el partido del domingo es probable que veamos nuevamente a Chiesa y a Blaovic. Un Blaovic que está teniendo un gran 2024. Es de los pocos jugadores que ha tenido un 2024 positivo. Ha encontrado el gol, ha encontrado asistencias. Se le nota con una actitud mucho más diferente, mucho más positiva, digamos. Más serena. El mismo Allegri lo ha venido diciendo. Y en defensa, bueno, Chiesa iría al arco. Perín, como lo dijimos, se está recuperando de una lesión. Vince Doglio es el segundo portero. Y en defensa, ahí está la duda de si con Danilo lesionado vamos con Rugani Bremero Gatti o Bremer Gatti Alexandro. Yo sé que muchos de ustedes van a preferir la primera opción con Rugani. Pero la posibilidad de ver a Alexandro existe. Ojalá se le brinde la confianza a Daniele Rugani. Un Rugani que ha hecho partidos importantes. Que se le ve mucho más maduro en el equipo. Y que muy probablemente sea él el que aparezca en la alineación titular. Este fin de semana, como lo dice el título de este video, será una jornada muy pero muy crucial. Especial. Trascendental. ¿Por qué? Bueno, desde ya estamos viendo a la fecha de hoy, 23 de febrero, 3 y media de la tarde que estoy grabando este video. El Boloña le está ganando a Lela Verona. Y muy probablemente así va a terminar este partido. Con una victoria de Boloña. Y eso significa que el cuarto lugar ya no está tan atrás. Ahora ya está nada más a seis puntitos. Y también en San Siro, el domingo se juega el Milan-Atalanta. El Milan está a dos puntos nada más de Juventus. Y que podría, si nosotros no sacamos un buen resultado, pues quitarnos ese segundo lugar. ¿Y qué pasaría? Bueno, la debacle, todos los medios hablando de la crisis profunda de Juventus. Pero más allá de eso, la siguiente fecha se juega el Napoli-Juve en el San Paolo. En el Diego Armando-Maradona. E iríamos con la moral por los suelos. Yo sé que el Napoli está viviendo un mal momento, pero el Napoli-Juve o el Juve-Napoli sigue siendo ese derbi norte-sur tan apagado. Tan apasionante, tan caliente, tan lleno de morbo. Y que por eso tenemos que llegar con una victoria y con la moral en lo alto, digamos. La Juve debe de salir de este bloqueo mental. Porque al final, esta plantilla tiene para ganarle al Udinese. Tiene para ganarle al Verona. Tiene para ganarle este domingo al Frosinone. Pero debe para eso salir de este bloqueo mental. Encontrar motivaciones nuevamente en lo que resta de temporada. Y ganarle a un rival que a todas luces está a uno o dos escalones por abajo de la Vecchia Signora. La Juve tiene plantilla suficiente. Lo único que ha hecho falta es ese liderazgo, esa grinta, esa ambición en la cancha. Esperemos entonces que este domingo encuentren todo eso, tanto jugadores como el mismo Alegri. Y amanezcamos el lunes siempre en el segundo lugar. Hasta acá me quedo y les digo, fino a la fine, Forza Juve.